y apá mira lo que te trae un nuevo juego para telegram totalmente gratis que si va a estar repartiendo usd sin ninguna inversión estamos hablando de un jueguito con un proyecto detrás enorme un gran financiamiento y que ya están mostrando como por pelar bananas y venderlas vamos a conseguir usd todo te lo voy a estar explicando en este vídeo y bienvenidos a mi canal francis donde siempre estamos buscando ese juego ese drop esa aplicación que nos deje divertirnos a aprender pero también ganar dinero y quedate porque tengo una muy buena oportunidad pero además buenas noticias porque por ver este vídeo vas a poder estar participando por los 10 usd que vamos a estar sorteando simplemente tenés que suscribir al canal dejar un like y un comentario dejate el comentario que vos quieras pero no te olvides de suscribirte porque a la hora de estar pagando los premios chequeamos de que realmente lo hayas hecho y si no pasamos al siguiente ganador y hablando de ganadores te voy a dejar por acá la lista completa de los últimos ganadores para que puedan ir a reclamar su premio recordar que los ganadores los damos o los sorteos los ejecutamos luego de pasar los 200 like en cada vídeo así que te voy a agradecer que compartas el vídeo con tus amigos y familia para que todos puedan participar y podamos llegar a esos 200 mucha más mucho más fácil ok si te perdiste algún sorteo puedes pasar por mi comunidad de telegram de anuncios donde no tenés que ni hablar simplemente vas a poder ver las noticias tanto los ganadores y también los nuevos proyectos que estamos anunciando todo te lo voy a dejar acá en esta comunidad de telegram de anuncios pero además te voy a dejar en la descripción un sorteo donde vamos a estar sorteando 100 dólares en el token tom si vamos a estar dando un dólar uco para 100 ganadores y el vídeo donde explico cómo participar te lo dejo en la descripción y ahora sí vamos a ver este proyectazo bueno amigos y ahora si arrancamos desde la página de ex de este nuevo proyecto que para mí la va a romper no sé si será tan popular como hanser combat pero puede llegar a ser muy importante porque es un proyecto que realmente tiene respaldo y que tiene la oportunidad de ganar usdt todo vamos a explicarlo paso a paso en este vídeo chicos tengan en cuenta el proyecto se llama de banana game esta es la página de ex el proyecto está a punto caramelo la verdad que hay miles ya hay un montón de minijuegos de telegram sinceramente podríamos estar sacando un vídeo cada una hora con un nuevo proyecto pero la verdad es que no todos son potables y hay que tratar de filtrar un poco por eso les traigo lo que más me gusta a mí lo que veo que realmente tiene importancia dentro del mercado en este caso les traigo uno a punto caramelo recién empieza tenemos oportunidad de ganar usdt y sabemos que detrás hay gente importante que respalda el proyecto una bomba el proyecto como les decía se llama de vagas de banana game van a ver que va a empezar a aparecer por todos lados porque está muy muy bueno como ven acá recién tienen 127 mil este seguidores en twitter es una banda pero sabemos que los minijuegos de telegram alcanzan los millones enseguida esto recién comienza ok y es un proyecto que en menos de 72 horas ya tiene más de un millón de usuarios el juego parece simpático es bastante simpático digamos porque habla de bananas tenemos que estar peleando bananas todo el día con con el teléfono no tanto sino que todos los días ahora te voy a explicar todo cómo funciona pero tenemos la oportunidad de vender bananas dentro del mismo proyecto y conseguir recompensas en usb como ven acá ya el icono nos muestra y eso es lo que nos interesa no es que vamos a estar tampoco tanto esperando el airdrop sino que vamos a tener las recompensas al principio como en todos los bots al principio vieron que siempre largan algunos su dolarucos para la gente que empieza a conocer el proyecto después hacen unos monstruos y no nos queda más que esperar el airdrop detrás de este proyecto vamos a encontrar la empresa carb esta empresa que como ven acá tiene el sellito dorado de ex es mega importante han conseguido una ronda de financiamiento por 50 palenques verde 50 millones de dólares una fortuna y obviamente la gente que lo está respaldando es súper tocha como digo yo estamos hablando de triber capital ánimo 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 y ok x toda gente marbles gente bien bien gorda con mucho dinero en su haber para poder ponerlo a la disposición de este proyecto que han conseguido 50 millones de dólares y que obviamente están empezando a promocionar o haciendo un eidro para poder acrecentar su comunidad con este la gente obviamente de tom en este caso con un minijuego dentro de lo que es la red de telegram ok si vamos a ver un poquito por arriba de qué se trata el proyecto en principio dentro de este proyecto chicos van a ver que es súper concilió tiene más de dos años yo traje en alguna vez algún vídeo sobre este proyecto porque es un lugar donde tiene una comunidad enorme donde nosotros vamos a encontrar algunas soluciones en principio ellos hicieron como un protocolo donde vas a poder tener ahí como un perfil de usuario para que puedas este trabajar con aún con otros juegos tipo como con becas y demás la verdad que el proyecto está buenardo hay que revisarlo voy a ver si traigo un vídeo dedicado a este proyecto porque hace mucho que no hablo este como ven está asociado con un montón de juegos y hay mucha gente que está respaldando las aplicaciones que está desarrollando y como ven acá está lanzando su primer minijuego para telegram donde vamos a poder conseguir usd gratarola amigos bueno amigos vamos a arrancar obviamente te voy a dejar el enlace con mi referido en la descripción también te voy a dejar un enlace a mi comunidad de anuncios donde vas a poder encontrar también la comunidad de spam donde la gente comparte su enlace y ahí vas a poder conseguir algunas recompensas por referido ya ni bien entramos al proyecto chicos van a ver que dice convierte tu banana por usdt así de una te lo ponen en la cara así que no hay chamuyo y sabemos que el proyecto detrás tiene un proyecto un respaldo enorme como te estaba contando ok cuando iniciemos el proyecto dándole estar o apretando el botoncito de iniciar vamos a encontrarnos con esta belleza amarilla donde vamos a conseguir por empezar desde el principio vamos a conseguir lo que es un plátano básico totalmente gratis el cual nuestro trabajo es ir pelándolo si todos los días vamos a estar consiguiendo lo que son nuevas bananas ojo que hay millones no sé si millones pero hay bastantes de por acá está buscando la información que me había notado pero hay unos cuantas rarezas de bananas y esto es importantísimo porque dependiendo la rareza es como vamos a poder conseguir dinerito si por vender estos plátanos le vamos a estar dando clic y tengan en cuenta que si lo hacemos del teléfono también funciona desde la pc por suerte van a tener efectos de sonido que obviamente yo tengo acá prácticamente bloqueados porque si no no se escucha un joraca ok dependiendo este la maduración del plátano va a ser la cantidad de clic que vos vas a poder estar haciendo y ven que en este caso tengo 360 para hacer vamos a darle un saque para terminarlo y una vez que terminamos hacemos los 360 estamos listos ya tenemos acá tres 720 pel que serían los puntos ok que vamos consiguiendo ok a medida que vayamos avanzando vamos a conseguir nuevas bananas con distintas rarezas las cual nos van a otorgar más clic y esos clic se van a convertir en estos este pel que son básicamente los puntos que vamos consiguiendo dentro del proyecto todos los días tenemos que darle clay acá para cosechar nuestra planta nuestra banana y luego darle harbex si con esto estamos recibiendo ahí nuestra recompensa en este caso nos tocó una más o menos nos tocó una banana media extraña que tiene una punta de lápiz así que y se llama ripe vamos a darle clic acá y ya va a nuestra mochila lo siguiente como todos los bots de telegram tenemos la oportunidad de hacer tareas donde vamos a estar consiguiendo más bananas y más puntos por hacer las distintas tareas las tareas que tenemos actualmente son súper fácil por ejemplo en este caso entrar dentro de lo que es telegram seguirlos en twitter hacer estas cosas bueno la de twitter la tengo que hacer desde el teléfono desde la compu esta es súper importante es bastante simple tiene que ver con crearse una cuenta dentro de lo que es justamente car conseguir lo que es un car id voy a mostrarles por acá es básicamente te entra a la página web y acá vas a tener que colocar tu correo ojo con el correo que utilizas porque es el correo que luego vas a tener que utilizar para la aplicación y para todo por eso siempre tengan un mismo correo para todas estas cosas colocamos el correo y esto nos va a estar enviando un código verificamos el código y ya entramos a la página como ven acá nos va a pedir que autoricemos estos para vincular justamente nuestro id con telegram y una vez que lo hacemos ya va a reiniciar se la aplicación y nos va a aparecer el botoncito de klein ok así de fácil ya ganamos la segunda tarea luego acá vamos a poder colocar nuestro correo solicitamos el código confirmen acá el correo no dan con yo que puse cualquier cosa y esto les tiene que enviar un código directamente a su correo ese código lo vamos a colocar acá y confirmamos y una vez completadas las primeras tareas como ven ya tenemos para poder darle jarvez a una nueva banana a ver que nos toca chicos bueno nos tocó otra ríper creo que las ríper no valen un joraca pero ya la podemos mandar a lo que es nuestra billetera obviamente podemos estar invitando amigos como siempre invitando amigos se puede conseguir algunas recompensas bueno y acá vamos a poder copiar nuestro enlace de referido compartirlo y toda esa pelota y acá en el blog estoy leyendo la recompensa básicamente los primeros cinco invitaciones de una cada uno te va a estar dando una banana de recompensa luego se ponen se pone con una escala un poco más complicada a partir de las seis bananas de los seis invitados hasta los 15 vas a estar recibiendo dos una banana cada dos invitados luego te van a dar están están donde te van a dar recompensas en banana a partir de cumplir algunos hitos por ejemplo 30 invitados 50 100 y después cada 200 50 bueno todo obviamente te voy a dejar el el blog donde deja toda esa información para que vos lo tengas claro y puedas entender cómo funciona ahora chicos voy a mostrarles lo que es en el con esto es súper importante vamos a tener acá nuestra mochila y acá es donde viene la repartición o viene donde podemos ganar usd dentro de lo que es el proyecto acá tenemos equipada la tenemos equipada la que nos dan al principio en este caso me dio esta más un no sé cuánto yo puedo equipar la que tenga más rareza puedo elegir cualquiera en este caso por lo que ven son todas iguales excepto esta es la mejor cita la del lápiz puedo darle clic acá y lo que me va a dar de diferencia es que me va a dar más clic sí o sea me va a tener más este posibilidades de sacar puntos sí y por otro lado lo que va a tener mucha importancia es los puntos te van a dar la oportunidad de vender esta banana ok la vas a poder vender por usd de una banana así obviamente yo recién comienzo todavía no tengo ninguna banana vendible pero esperemos que pronto lo podamos lograr como ven acá van a ver que por ejemplo acá tenemos una banana de 500 dolarucos si llegamos a atacar a sacar lo que es la matrix nana nos podríamos vender esta banana por este 500 dólares una locura si llegamos a atacar una magna nos va la vamos a poder vender por 10 dólares o sea la más barata ponerle la que menos plata nos da nos va a dar a ver voy a buscar 001 sí que sería esta así que ya tienen un color naranjita sería la que de nana esta ya no estaría dando dinerito para poder obviamente este conseguir a no conseguir plata loco para poder hacer plata dentro de esta aplicación acá está la aposta esto es lo que anuncian también está dentro de lo que es su blog obviamente toda esta información se la voy a dejar en los enlaces este de mi comunidad y también en la descripción y ojo porque si apretas cel obviamente vas a vender tu banana como dice yo vendí mi mejor bananita por acá sin querer dándole acá para probando probando de que funcione realmente y en este caso la vamos a estar vendiendo por puntos únicamente porque no tiene usb pero en el caso de que tenga usb entiendo que estos usb se van a estar acumulando dentro de tu balance y acá te va a estar apareciendo el botón de we draft ok no no creo que sea a través de la red de tom porque es un proyecto que están dentro de lo que es la red deterioro de hecho si ustedes van a tareas acá te aparece que una de las tareas es conectar que todavía no está disponible es conectar con tu wallet de deterioro cuando es en bien sería etéreo un b no sé cuánto ok sé que va a la deterioración acá pero bueno cuando ya juntemos algunos dólares y se puedan retirar y se pueda hacer claim vamos a estar informando dentro de nuestra comunidad cómo es el proceso haremos un nuevo vídeo para mostrar cómo se puede retirar o cuándo es que realmente van a alargar estos retiros ok vamos a estar súper pendientes pero acá el bot ya nos dice que se puede vender y dentro de lo que son sus comunidades de telegram de de todos lados nos dicen que las bananas se van a vender en usb así que obviamente esto recién empieza ya vamos a ver cuando empiecen a alargar las ventas ok ahora bien chicos les quiero mostrar una oportunidad que obviamente por empezar con el proyecto bien del comienzo vamos a tener una oportunidad de ganar unos dolarucos por hacer unas tareas vamos a venir a su comunidad de telegram y van a ver un evento que salió hace muy poquito esperen que lo encuentro por acá donde van a estar entregando unos dolarucos bastante importantes acá está perfecto vamos a copiarlo por acá de que y lo voy a traducir por acá y acá nos dicen sorteamos 5000 usb desde el 27 hasta el primero de agosto se va a poder participar estamos a dos días o sea hoy puedes hacerlo y es muy fácil se van a estar repartiendo estas recompensas entre en tres categorías oro plata y bronce si donde los participantes oro se van a estar llevando este parte de los 2500 dólares que van a poner una pool son 10 ganadores de 250 dólares así se ve en la cuenta para los que son plata van a estar entregando 20 ganadores si por un total de 1500 dólares y para los participantes de bronce van a estar entregando a 30 ganadores por un total de 1000 dólares para participar es súper fácil hay que crear algo de contenido un tutorial jugando che como juego como gano bananas lo que sea y publicarlo en sus redes sociales tanto twitter youtube o tiktok con arrobando a la gente de banana game y obviamente usándolo usando dentro de tu texto dentro de tu título lo que es el hashtag banana peel si si vamos a twitter estuve buscando a ver si hay mucha gente participando la verdad estos son los que están participando acá vemos plum yo obviamente voy a subir el mío si llego a ganar algo seguramente lo voy a estar sorteando entre las personas que siempre apoyan mi comunidad hay algunos que están buenos algunos son bastante simples pero no sé si tanta gente está participando así que por ahí tenemos buenas chances de conseguir algunos dolarucos extras por hacer esta tarea ya de parte con lo que pueden hacer es hacer un videito lo suben a twitter y de paso ponen su enlace de referido para conseguir más este invitados y más bananas de premio bueno amigos y hasta acá llegamos con la banana loca la banana de telegram estamos hablando de este minijuego de banana game que nos va a estar dando algunos dolarucos gratarola aprovechen que seguramente somos de los primeros que estamos hablando del proyecto no vi al menos contenido en español si lo vieron por ahí bueno mala 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 de ellos en este caso estoy avisando lo antes posible para que empieces a ganar algo con este proyecto chicos como siempre no se olviden de suscribirse al canal dejar un like y un comentario para participar por los 10 dolarucos que estamos sorteando y los voy a estar dejando con un videito en este caso les voy a traer un juego que está pagando por jugar totalmente gratis vamos a verlo por acá ahí les muestro todo bye bye y